No sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más que tiempo Solo quiero conocerte Y yo te voy conociendo Lo suficiente para ser algo indecente Haré que ser cuestión de un beso Te quiero satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que no te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que no te quiero comer No pierdas más que tiempo Solo quiero conocerte Y yo te voy conociendo Lo suficiente para ser algo indecente Haré que ser cuestión de un beso Te quiero satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento No pierdas más que tiempo No pierdas más el tiempo No pierdas más el tiempo No pierdas más que tiempo No pierdas más que tiempo Gracias por ver el video.